Esta vez Estaré pensando en ti como tú estuviste una vez Recordaré bellos momentos y lloraré arrepentido Al recordar fuiste mía una vez Al recordar fuiste mía una vez Esta vez Estaré pensando en ti como tú estuviste una vez Recordaré bellos momentos y lloraré arrepentido Al recordar fuiste mía una vez Al recordar fuiste mía una vez Ya el amor se acabó De tu parte todo lo desprecio recibiré Ya el amor se acabó De tu parte todo lo desprecio recibiré Ya el amor se acabó De tu parte todo lo desprecio recibiré Ya el amor se acabó De tu parte todo lo desprecio recibiré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!